No es mi pastor nada me faltará, en lugares delicados pastos yo la descansa, junto a amas de reposo me pastoreará, su portada mi alma me guiará por tiendas de noticia, por amor de su nombre, aunque ande en varias zonas de mar, no te mire mal la mano porque tú estarás conmigo, tu barra y tu calladón, mi burro y la gente, al ir de esa mesa delante, mil veces a mi solchado, mujer mi cabeza con aceite, mi copa esta de buzán, ciertamente el bien y las heliconas nos seguían todos los días de mi vida, en la casa de Jehová moraré por la luz de él.